Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magas y Mujer. Hoy estamos aquí en el Yeraton Hotel Mar del Plata porque comienza Expo La Boda más 15, organizada por el señor Sasha Brum. En estos dos días de exposición se concentran todos los proveedores para que vos puedas hacer una fiesta soñada. Vamos a ir a lo largo del programa entrevistando a cada uno de ellos y luego vamos a tener la palabra del señor Sasha Brum. Comenzamos de esta manera. 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 Comenzamos de esta manera.